Muy bien, nos encontramos aquí en Duitama, Colombia, en el hotel Jardín Heredeno. Jardín Heredeno. Lo que pasa es que anoche no pude dormir, estoy con la señora Elma Montoya. Anoche me llamó varias personas diciendo que hay un señor adulto mayor deambulando por las calles de Duitama sin ninguna protección, contagiando y él contagiándose. Y me pidieron el favor de que viniera a ver si podía encontrar al señor. Las cosas de Dios, entonces estoy aquí con la señora que me comenta el caso del señor. Si me quiere decir algo de su modo que él pase con este adulto mayor. El señor es un señor que no hace caso de permanecer encerrado. Él está acostumbrado a estar en la calle. ¿Qué temas para el sonido? Está acostumbrado a estar en la calle, no recibe casi de comer. Él le dice uno alguna cosa, que jala el pelo, se pega. Él como que no entiende lo que uno le dice. Él dice que se sale a la una de la mañana. Se sale a la hora que sea, anoche a la una de la mañana que le abriera la puerta, pidiendo una ceboza que le quiera comprar un papel higiénico. Él como que a veces como que no entiende. Se desococó en la cama. Ya no tiene control de esfínter. O la llave abierta. Él se le olvida. Él no quiere que de pronto lo lleven a un refugio porque él ya no es detenido en la calle. Y acá ya no lo puedo detenir más porque es que es un hotel y se me hace difícil. Y expone la vida no solo del señor Augusto Mayor, que se llama Augusto Selin, que está en silla de ruedas. Sino de toda la familia, porque aquí es una familia. Y toda la familia, pues, que ahorita aquí lo tengo, que no puede estar entrando y saliendo, parece que por algo estamos todos confinados para protegernos la vida. Se llamaba a las autoridades de la ciudad de Litama y vamos a hablar con una amiga, con Milena, un grupo de sacerdotes que ya tiene una casa. A ver cómo hacemos. Ahorita vamos a hablar con el señor. Si hay buena disposición. Vamos a buscar la manera de poderlo llevar. Sin embargo, ahorita vamos a buscar alguna gente de policía, a ver si va a centrar de razón al milito. Pero ya, por la edad que tiene, ¿cuántos años tiene el señor? Treinta. Pero pasa setenta años. Sí, pasa setenta. Entonces, esto es un ejemplo de solidaridad. Para que no solo en otras ciudades, sino en otros países, por favor, busquemos un arreglo. Hagan lo mismo de proteger al adulto mayor y que también el adulto mayor proteja a las personas. Muchas gracias.